Encontramos en esta hora delante de tu Palabra, Señor. Te pedimos que a través de ella seamos transformados para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Una de mis canciones favoritas es del autor cubano Silvio Rodríguez, que se llama Solo el amor. Y dice de la siguiente manera. Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no, no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte el milagro el barro. Debes amar el tiempo de los intentos. Debes amar la hora que nunca brilla. Y si no, no pretendas tocar lo cierto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Solo el amor es el tema que quisiera compartir con ustedes en esta hora. El texto que hemos leído en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, es la sección de Mateo donde Jesús tiene enfrentamientos teológicos con los distintos elementos de los estratos religiosos de la sociedad judía. El texto específico que hemos leído viene luego de que Jesús es confrontado por los escribas. Y este Jesús le responde de tal manera que los fariseos en el texto que leemos se evalentonan y deciden hacerle una pregunta para tratar de que Jesús caiga en una trampa. La pregunta que parecería ser sencilla no lo es. ¿Cuál es el más importante de los mandamientos? En aquel tiempo habían dos posiciones fundamentales. Primero, la encontramos en el texto de Deuteronomio capítulo 6 que dice de la siguiente manera en el versículo 5. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero también había otro sector que veía en el texto de Levítico el capítulo 19 el verso 18 como el elemento más importante que dice no seas vengativo con tu prójimo ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Así que habían dos posiciones de cuál era el más importante. Pero en aquel tiempo prácticamente todos los fariseos habían determinado que realmente el el mandamiento más importante era guardar el sábado. Es decir, que lo más importante para un judío era simplemente mantener el ritual sabatino de no violar ninguna de las leyes para que de esa manera poder adelantar la venida del Mesías. Es decir, el ritual de guardar el sábado, de guardar una ley con todas las reglamentaciones que eso conllevaba era el centro de la ley. Y los fariseos querían saber en cuál posición estaba Jesús, donde él estaba colocado en esta disputa entre los fariseos. Pero la verdad es que la respuesta de Jesús es clara y contundente. Le dice el primero es amar a Dios, pero el segundo es igualmente importante es ama a tu prójimo. Y esto es fundamental en nuestro tiempo. Hay mucha gente, muchas personas, muchos miembros de distintas iglesias y congregaciones que dicen amar a Dios, pero no están dispuestos ni dispuestas a amar a su prójimo con acciones concretas, claras y evidentes. El mejor ejemplo de este amor, del cual nos habla Jesús, lo encontramos en el famosísimo texto de Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo. Se afirma que Dios ama al mundo. Pero ese amor, nos dice el evangelista Juan 3.16, nos dice claramente que el verdadero amor no es el que se habla, no es el que se piensa, sino aquel que está dispuesto a tomar acciones concretas, claras y evidentes. De amor hacia la otra persona. En la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versos 19 al 21, nos dice lo siguiente. Nosotros amamos a Dios porque él nos amó primero. Y entonces dice si alguno afirma, si alguno dice, si alguno cree yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso o una mentirosa. Pues el que no ama a su hermano o a su hermana, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y él nos ha dado este mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Estamos llamados a amar a nuestros hermanos y hermanas con acciones concretas y claras de ese amor. Dos ejemplos. Todos recordamos la historia del joven rico. El joven rico viene donde Jesús y le pregunta qué debo hacer para. Para. Ganar la vida eterna. Y Jesús le dice has hecho todo esto, es decir, tú has cumplido con la ley, has hecho todos los rituales. Y este joven le dice sí, eso lo he hecho. No hay ningún problema. Y entonces Jesús. Simplemente le dice. Entrega todo lo que tienes y dalo a los pobres y siguen. Y el texto nos dice que este joven simplemente dio la vuelta y se fue muy triste. Es fácil amar los rituales. Lo que es difícil es amar a nuestro prójimo con acciones concretas. Pero el otro ejemplo, la otra cara de la moneda, la veo en la experiencia de saqueo. Aquel que había robado, aquel que había engañado, aquel que se había enriquecido de mal manera. Al tener un encuentro con Jesucristo, no tan solamente le acepta como señor y salvador, sino que eso lo lleva a tomar acciones concretas de cambio y transformación y de amor hacia el otro y a la otra. Y dice, si he robado, lo voy a devolver y si he quitado injustamente, voy a darle el doble. Es decir, estaba dispuesto a entregarlo todo hasta empobrecerse por seguir a Jesús en un acto de amor. El amor es el centro de la experiencia de fe del cristianismo. Pero no es el amor que se habla, no es el amor que se piensa, no es el amor que se discute, sino el amor que hace acciones concretas de justicia, de liberación, de equidad hacia las otras personas. Dentro de unos días, muchos de ustedes y muchas de ustedes tendrán la oportunidad de ir a votar. Quizás ya algunos y algunas lo hicieron previamente, pero es importante que en el momento en que votemos, demostremos nuestro amor hacia el prójimo. No es suficiente votar por lo que a mí me gusta, por lo que yo quiero o por lo que yo deseo. Hay que aprender a votar en amor hacia el otro y a la otra. Y tengamos cuidado. No votemos por personas que nos dicen que son cristianos. No votemos por personas que nos dicen que creen en la Biblia. No votemos por personas que simplemente van al templo. O personas que simplemente dicen que creen en Jesús. No hay que ir y votar por las personas que han demostrado con sus acciones concretas, claras y específicas que aman a su prójimo. Porque son esas las acciones las que realmente nos dicen si aman a Dios o no aman a Dios. Ese es el reto nuestro en este tiempo. En este tiempo donde hay tanto odio, tanta violencia, tanta exclusión. En medio de esta pandemia, nuestro compromiso es amar a nuestro prójimo como amamos a Dios y amar a Dios como amamos a nuestro prójimo. Así que en los días que nos restan antes de la elección, te invito a que reflexiones cómo vas a mostrar tu amor hacia el prójimo y hacia Dios a través de tu voto. Pero también cómo demuestras tu amor hacia Dios a través de tus acciones diaria hacia el prójimo. Cuando tomas el bus, cuando vas en la calle, cuando vas al supermercado o simplemente vas al McDonald a comprar algo. Esas son las acciones que determinan realmente si creemos en Dios o no. Y lo más lindo de la canción de Silvio es lo que hemos visto y vemos en este tiempo. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Solo el amor de Dios que entregó a su hijo nos permite a nosotros experimentar vida plena y vida abundante. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor de Jesucristo nos lleva, nos invita, nos impele para que hagamos la maravilla del amor en medio nuestro. Amemos porque solo el amor transforma nuestra vida. Que el Señor le bendiga. ¿Cuál es el amém? Gracias.